Si tienes alguna duda sobre acuarios marinos, recuerda dejarla en la sección de comentarios de este video. El día de hoy, Porfirio Calzada nos pregunta, ¿cuál es el flujo ideal para la anémona? Y bueno, esta es una muy buena pregunta. Primero hay que especificar cuál es la especie de anémona de la que estamos hablando. Hay especies de anémona de alto flujo, de medio flujo y de bajo flujo. Pero en general, vamos a buscar la especificación para cada una de las especies, colocarla en una zona del flujo adecuado y la misma anémona, conforme va pasando el tiempo, se va a ir adaptando a cómo le pega la corriente y se va a acomodar para tener el mejor flujo posible. Hola, soy Jorge y esto es Rift Company. El día de hoy vamos a hablar de cómo ser un poco más eficientes con el manejo de la temperatura de nuestro acuario para enfrentar el frío que va a venir en esta próxima temporada. Bueno, para poder ser más eficientes en el manejo de la temperatura de nuestro acuario, primero tenemos que entender cuáles son las fuentes que generan calor adentro de nuestro acuario y cuáles son las maneras en las que tenemos pérdida de calor en el acuario. Ahora, cuando queremos enfriar un acuario es muy importante entender cómo eficientizar la pérdida de calor y cuando queremos calentarlo, cómo conservar el calor adentro del acuario. Ahora, cuando tenemos temperatura dentro del acuario, lo que está pasando es que el agua está caliente y el calor en el agua significa el movimiento de las moléculas que están adentro del agua. Esto quiere decir que las moléculas se están moviendo, están vibrando y el agua se está moviendo molecularmente en todas las zonas adentro de nuestro acuario. Ahora, la manera en la que escapa son por dos formas. La primera es radiando calor a través del vidrio y esta pues no la podemos controlar. Es bastante difícil porque tendríamos que aislar la pecera y esto significaría taparla y evitar que tengamos pérdida de calor por radiación hacia el ambiente que es más frío. El enfriamiento y el calentamiento de cualquier sustancia, incluido nuestro acuario como sustancia general, tiene que ver con una ley que se llama ley de enfriamiento de Newton. Esto quiere decir que si tenemos a una temperatura un objeto, o sea nuestro acuario que está caliente, comparado con el frío del ambiente, vamos a perder temperatura dependiendo del diferencial que haya entre el objeto caliente y el ambiente frío. Si el diferencial es muy grande, esto quiere decir que nuestro acuario está muy caliente en comparación con el ambiente que está muy frío, vamos a perder calor de una manera más rápida y si el diferencial es más corto, vamos a perder calor de una manera más lenta. O sea, si nuestro acuario está casi a la misma temperatura que el ambiente, como el sistema tiende a estar a la misma temperatura tanto afuera como adentro, no vamos a perder mucho calor. Si el ambiente está más frío, vamos a perder calor mucho más rápido y vamos a tener que estar generando mucho más calor adentro del acuario y este va a radiar hacia el ambiente. Esta es la primera forma en la que podemos eficientizar la temperatura que está dentro de nuestro acuario, como subiendo la temperatura del ambiente. Esto quiere decir que si nuestro acuario está en un cuarto, por ejemplo, y tenemos calefacción, podemos calentar un poco el ambiente para que nuestro acuario no tenga que calentarse tanto y no perdamos tanta temperatura en el agua. Ahora, si esto no es posible y no podemos aislar nuestro acuario, lo único que podemos hacer es evitar la pérdida de temperatura por evaporación. La mayoría de los acuarios pierden mucha temperatura porque el agua se está evaporando constantemente hacia el ambiente y al evaporarse, el vapor de agua lleva temperatura hacia el resto de nuestro cuarto y la perdemos de adentro del acuario. Para evitar esto, tenemos varias formas de hacerlo. La primera es evitar la ventilación en superficie. Cuando tenemos la superficie del agua que se está revolviendo con nuestras bombas que están intentando mezclar agua con oxígeno y generando flujo en la superficie del acuario, también estamos perdiendo vapor de agua que está saliendo de nuestro tanque. Para evitar la pérdida de calor por evaporación de nuestro tanque, lo que podemos hacer es taparlo. Ahora, a la hora de tapar un tanque en la parte de arriba hay que tener mucho cuidado porque si bien vamos a evitar la pérdida de calor por evaporación que está saliendo de nuestro tanque y aumentamos la presión de vapor en superficie para que el calor nos escape, podemos tener dos problemas muy grandes con nuestra pecera. El primero de ellos es el intercambio de gases se va a limitar, entonces no tenemos el intercambio de CO2 que está saliendo de la pecera por la respiración de los peces, ni el intercambio de oxígeno con el ambiente que es necesario para que nuestros peces respiren. Para esto, lo que podemos hacer es mantener descubiertas otras partes del tanque, como por ejemplo el SOMP, donde la filtración y el skimmer y otras bombas que están presentes están revolviendo el agua que está en la parte de abajo de nuestro sistema y favoreciendo el intercambio de gases. Otro gran problema que podemos tener a la hora de tapar un tanque es que si bien esto va a conservar energía dentro del tanque, va a evitar que nuestros calentadores trabajen demasiado o que se vean superados por la pérdida de calor, cuando pase la época de frío, lo que va a pasar en nuestro sistema es que se va a empezar a sobrecalentar y podemos tener un exceso de calentamiento en el sistema que nos pueda llevar a un problema más grande. Para evitar esto, tenemos que tener un buen sistema de monitoreo o una alarma que esté monitoreando la temperatura dentro de nuestro tanque y que nos avise cuando ésta empiece a aumentar para que podamos descubrirle el tanque y regresar a la pérdida de calor que teníamos anteriormente. Por último, es muy importante mencionar que tenemos que tener calentadores de buena calidad y de alta eficiencia en nuestro tanque. ¿Cuáles son los calentadores de alta eficiencia? Calentadores que sean de titanio, que tengan una alta conversión entre los watts que nos está dando y el calor que puede producir. Y esto lo vamos a ver en las especificaciones de cada uno de nuestros calentadores que va a decir cuántos watts consume el calentador y para cuántos litros está diseñado el calentador. Si vemos en calentadores que son menos eficientes y más baratos, vamos a ver que tienen un alto consumo en watts, pero están hechos para tanques más pequeños, para tanques de 100 litros, de 200 litros. Y hay ciertos calentadores de alta eficiencia que con el mismo consumo energético pueden calentar bastante más agua porque la conversión de energía eléctrica a energía calorífica es mejor en estos sistemas. Una manera en la que en Reef Company aumentamos la eficiencia de nuestros calentadores es disminuyendo la ventilación que tenemos durante el invierno. Para esto hacemos dos cosas. La primera de ellas es suspender la función del sistema de ventilación que tenemos en toda la tienda para enfriar los diferentes acuarios que se encuentran aquí mismo. Y la segunda es evitando que se escape calor por las ventilas que tenemos. Para esto, durante el invierno cerramos todas las ventilas que tenemos en la bodega y mantenemos el calor aislado adentro de la tienda. Espero que estos consejos te sirvan para enfrentar esta época de calor con mayor eficiencia y que no suba tanto el gasto eléctrico en tu casa para poder mantener tu tanque de la manera más segura posible. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Espero que la información que les dimos les sea útil. No olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios. Estar pendientes todos los jueves al catálogo que publicamos de los corales que están disponibles de nuestra granja de corales y checar la descripción donde esté el link de nuestra tienda de Mercado Libre para poder tener hasta su casa todos los productos que producimos. Muchas gracias.